Señores, a mí sinceramente me da risa cuando tú te encuentras comentarios por ahí de algunos cubanos que te dicen que Dios te va a castigar por la manera tan despertiva que tú hablas de tus padres. Y yo creo que yo no hablo mal de mis padres, yo hablo mal de los comunistas y lamentablemente mi mamá y mi papá son comunistas, es decir, que caen dentro de ese saco. Pero los tuyos no están fuera del saco, acuérdate de eso, ¿ok? Acuérdate que tu mamá y tu papá están dentro del mismo saco que los míos, porque es el saco de los comunistas, ¿ok? Yo no puedo sacar a mi mamá y a mi papá por ser mis padres y hablarle a los comunistas y dejar a los míos afuera, ¿no? Los míos caen dentro del saco, lo que utilizo para las palabras despertivas que ellos caen ahí. Yo lo siento por eso, pero solamente yo estoy diciendo la verdad. Entonces, vamos al tema de Dios. Yo creo que el cubano debe de tener un poco de vergüenza, ¿no? Y eso es lo que le falta al cubano para poder nosotros echar una cuba hacia adelante, para poder lograr cambios. Coger vergüenza nuevamente, coger dignidad. Yo les recuerdo a ustedes que ustedes quitaron a Dios de las dietas de todas las casas cubanas. En las casas cubanas, por lo menos mi generación, creció sin Dios. Nuestros padres nos hablaron de Yemayá, de Leguado, Ochundo, en Batalá, de San Lázaro, de todo el mundo. Menos de Dios, ¿ok? No estoy diciendo esto porque esté mal ser cristiano o está mal creer en la, ¿cómo se dice? En la religión oricha. Pero de Dios los cubanos. Si hay alguien que no pueda hablar de los cubanos, es de Dios. Y si Dios verdaderamente existe, los que están recibiendo el castillo son ustedes por alejarse del camino del Señor. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en la fe. Nunca he creído en este hijo de puta, yo creo en la fe, yo creo en arrodillarme, yo creo en ser mejor persona todos los días, yo creo en no estar en chismes, yo creo en ser lo más honesto conmigo mismo. No me interesa ser honesto contigo, a mí me interesa ser honesto conmigo mismo lo más posible que yo sea. Porque la gente piensa en ser honesto con los afuera y con la primera persona o con la persona que más honesto tú debes ser, es contigo. Seguimos. Si hay alguien que habló más de sus hijos, si hay alguien que dejó de hablarle a un hermano, a un primo, fueron los padres cubanos, fueron las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestro abuelo, que les por culpa de este HP que está aquí, dejaron de comunicarse con familiares en el exterior. Y los hijos, muchos padres a hijos que se iban del país le decían, si te vas del país, tú dejas de ser amigo mío. Y todos los cubanos, tú dejas de ser hijo mío. Y todos los cubanos se han olvidado de eso, señores. ¿Ok? Y esas son cosas que si tú quieres arreglar el país, tienes que recordar y traerlo a la mesa. Si tú no traes esas cosas a la mesa, olvídate de arreglar lo posible. No es que vamos a ir al pasado. No, 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 no. Al pasado hay que levantarlo. Hay que sacarlo a flote y arreglarlo. Porque como dice en matemática, si usted comete un error, lo va a arrastrar hasta el final. Y el resultado será erróneo. Así que no me arden más de Dios. Que los que menos creen en Dios son los padres cubanos. Nos vemos en la próxima. Bye.